Ya sabemos que la música puede ser una buena terapia para el espíritu y más en tiempo de crisis. Esta mañana lo hemos vuelto a comprobar siguiendo la batuta de la Orquesta de Radiotelevisión Española. Llegan al teatro para escuchar a la Orquesta de RTVE. Son algunos de los 110 niños, la mayoría en riesgo de exclusión, con los que trabaja Acción Social por la Música. A través de la música darles una oportunidad de que aprendan algo nuevo que puede transformar sus vidas y que de hecho las transforma. Y si nosotros como Radiotelevisión Española la orquesta podemos aportar algo a eso, es una cosa muy buena. Tres horas a la semana reciben clases para formar una orquesta de cuerda. Los instrumentos son donaciones. Cuando les han faltado ensayaban con violines de cartón. La energía que el grupo le da a cada niño es impresionante. Estamos todos los profesores muy sorprendidos de los avances tan rápidos. Los niños tienen muy claro lo que les enseña la música. A ser más libres y a estar más felices. Y aprender muchas más cosas que no sabíamos antes. Y las distancias son más grandes que en tu violín. Después del concierto llega el momento que han estado esperando. Poder mezclarse con los músicos de la Orquesta de RTVE y compartir con ellos partitura y pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!